¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Vas a estremezarte! ¡Tú! 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 ¡Tú los quieres ver! ¡Tú los vas a tener! ¡Tú los pediste! ¡Y hoy, tú los vas a disfrutar al máximo! ¡Tú! ¡Solamente tú! No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte. ¡Orgullosamente desde Tierras de Jerez, Zacatecas, México! ¡Para todo el mundo! Llega una agrupación joven con grandes cualidades para estar donde se merecen. ¡En el gusto de su público! Llorarás, llorarás, por tu capricho. ¡Me voy! Sabiendo que... Mírame a los ojos, vas a comprender Que cuando tú me besas, me eriza la piel. Poniendo en alto el sello distintivo de su música. Rompiendo límites y cruzando fronteras. ¡Conócelos! 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 ¡Los elegantes de Jerez! Es Mírame. Si yo, quiero, bésame Morenita. Míramo, quiere, bésame Morenita. Por eso te pido al cielo Que atraigame donde estés. Porque duele el tener que acostumbrarme a ya no ver. Aquí y ahora Llegan con todo Los Elegantes de Jerez Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado Solo para mí Y es que te amo Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando Mía Tú solo eres mía ¿Estás listo? ¡Acárrate! Porque lo que estás a punto de vivir en este momento Se quedará para siempre Ellos son Los Elegantes de Jerez Los Elegantes de Jerez Empresa Heli Music presenta a su artista exclusivo Los Elegantes de Jerez Apalúbrese Apalúbrese Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado Solo para mí Eres tan dulce y tan bella Que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel Del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo Para yo tenerte Conmigo hasta el fin Solo a ti Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y arriba la mujer en trincona Buenas noches Buenas noches Quiero decir desde mi vida Que no hay en el mundo Nadie como tú Eres la cara más bella Que cualquier persona Que pueda existir ¿Quién te ha mandado un regalo? ¿Quién ha llenado de luz a mi vida? Hoy que te tengo a mi lado Quiero enamorarte Deseo ya es el fin ¿Se la saben? La cantamos juntos, dicen Me he enamorado de un ángel Que Dios ha mandado Bueno, bueno, eso Eres tan dulce y tan bella Que yo no encuentro Un defecto en ti Me he enamorado de un ángel Del más bonito Que pudo existir Y ahora quiero cuidar Para yo tener Conmigo a su fin Solo a ti ¡Ea! Y arrímense que lo acordemos hoy Me he enamorado de un ángel Que Dios ha mandado Solo para mí Eres tan dulce y tan bella Ya que yo no encuentro Un defecto en ti Me he enamorado de un ángel Del más bonito Que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo Para yo tenerte Conmigo a su fin Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Si lo saben la canta con nosotros Dice Mírame a mí Mírame a los ojos Esta noche venimos a bailar Venimos a gozar Mírame a los ojos Y ahora quiero cuidar Tienes que darnos Y besas conmigo Y ahora quiero cuidar Lo que soy el carabaco Me llevas a dormir y el río de tus ojos Hacer que estés espectacular Mi luz es tan hermosa, es tan maravillosa Como en alto del mundo que tengo ante mí Toma mi mano y verás que lo voy a empezar a arrodillarse Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos De tus brazos cuando me dices te amo Me regresas por primera vez a la mina Mírame en los ojos, vas a comprender Que cuando tú me besas, me erizas la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que nunca vas a entender Y ahí se va mi amor Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos De tus brazos cuando me dices te amo Me regresas por primera vez a la vida Mírame en los ojos, vas a comprender Que cuando tú me besas, me erizas la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me traigo sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que hay algo que más entendés Y esta noche venimos a bailar, le dicen A ver, le dicen CC por Antarctica Films Argentina